Concierto de buhica, está pasando algo así, ¿sí? Es bien difícil de tocar, es la canción más difícil que tengo, que estoy frío. Sofía, se resistía a cambiar, aún no me ha dicho bien, ya quisiera transformar. Bueno, quiere ser oruda, toda la vida, tanto movimiento malgastando a la adrenalina. Oh, 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 oh. Sofía, lectora obsesiva, no importa donde quiera que lo escriba, nacemos para cambiar. Lo entiende, que aunque mariposea reacciona, y cuando sabe algo, cuando se emociona, sabe algo que, sabe algo que a flotar. Y se eleva lentamente por las nubes como de pintura, viaja con luciérnagas, cultiva su luz para las noches algo oscuras. El mejor lugar para conversar, era en el jardín de Tulipanes, al lado de la plaza. El barco y su soledad en la universidad Tirando las palomas en los techos Así a veces pasa No importa campo o ciudad Ni posición geográfica Imaginación es su galaxia Su patria y su casa Mira, gira el sol Como el girasol Y la gira el sol Corre a cara Se sonó de nuevo Yo quiero que la toque, yo quiero producirla con un guitarrista, yo no la quiero tocársela. Quiero que se escuche más. Tú sabes que ya es que yo compuse un tema para otro de los personajes, entonces el mío es como que súper ultra simpleza. Pero es que esto es lo que me pasó. Es tan distinto el approach. Difícil para mí. Pero haga un comentario acerca de la canción, a mí me encantó, es que me dejó así como que... Por favor. Muchas de las cosas, ok, voy a explicar un par de cosas. Yo tenía abajo el trabajo, los status, cómo los acomodes. Muchas de las cosas, prácticamente yo eliminé una que otra palabra y busqué como rimar. Pero hay cosas, por ejemplo, lo entiende y aunque Mariposea reacciona y cuando se emociona hacer el bosque a flotar, es porque la pintora, ella tiene unas pinturas que es como un cielo y pone un personaje bien chiquitito. Y es bien grande así y pone a alguien subiendo una escalera en un pedacito así. Y esas cositas. Este, y un par de cosas. Pero esto prácticamente son los status que ella me envió. Inclusive, yo había terminado la canción y ella me envió uno último que era el del girasol. Yo pensé que podía estar soñando una guitarra y eso. Pero eso es Sofía, que salió de los poemas. Me gustó mucho la voz. Me gustó mucho en donde jugó la voz. Me gustó ese medio, ese range, ese... Se me hizo que era bien fácil tratar de hacer alguna mamada, ¿entiendes? Y no fue por irse safe, sino que me gustó que fue honesto. Fue, estoy aquí, esto... Lo que estoy diciendo está en esta voz. No puedo hacer más nada. No puedo hacer nada más porque no hace falta. Aparte, hay un barroquismo implícito en el... Que pintaste con ella. Que pintaste con ella, eso también. Eso es lo que también trataba transmitir cuando escuchan el... Yo quería... Y el arpegio al principio lo que simula es eso mismo. ¡Ah! Lo entendiste. La cuestión de pintura. Tratar de musicalizar... El trochazo. Esa cuestión de... Esta palabra por un momento pensé que me iba a tripe. El trochazo. El trochazo. Perdón. No, no. 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 No, no. No, no. No tiene... No tiene respuesta para... Chao.